Configurar tu perfil en la Plataforma Nacional de Transparencia permitirá que tus datos estén prellenados en los formularios de solicitudes y quejas. Veamos cómo se hace. Una vez que has ingresado a tu cuenta en la plataforma, selecciona Solicitudes. Nota que se abren tres secciones correspondientes a las opciones que tienes para ejecutar. Solicitud de acceso a la información, Solicitud de Datos Personales o Consulta del historial de solicitudes. Da clic en cualquiera de ellas para ingresar a los formularios. Una vez que el sistema te ha mandado a alguno de los formularios de solicitudes, observa el lado superior izquierdo. Aparece un submenú, da clic en la opción Configuración de perfil. Se abre un formulario en el que se encuentran los datos que has ingresado al sistema mediante los formularios de solicitudes que has presentado. Revísalos, modifica y complementa cualquier dato que desees. Entre otras cosas, aquí puedes complementar datos de tu nombre y domicilio, cambiar tu contraseña, vincular a otras cuentas de Infomex, cargar tus datos estadísticos o configurar opciones de accesibilidad o lenguas indígenas. Al finalizar, cruza la confirmación de lectura del aviso de privacidad y da clic en guardar. ¡Listo! Configurar tu perfil de usuario en la Plataforma Nacional de Transparencia es muy sencillo. Puedes cambiarlo cuantas veces lo requieras, repitiendo estos pasos. Te invitamos a consultar los otros tutoriales disponibles en la Plataforma para aprovecharla al 100%.